Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Acevedo, bajista de Máser Cumbia, y saluditos a mi esposa y a mi hija que me están viendo ahí en la casita. ¡Venga, por acá! Vaya, vaya, hola, ¿qué tal? Soy Antonio Morales, en Las Congas, quiero mandar un saludo a mi familia y a la gente de Paso de Ovejas. ¡Venga, venga! Hola, yo soy Omar Charmín, y quiero mandar un saludo también para mis papás allá hasta Catemaco, Veracruz. ¡Toma ánimo, comario! ¡Catemaco, Veracruz! ¡Veer! Hola, ¿qué tal? Los saludo a su amigo Daniel Acua, el príncipe dorado, percusionista de Máser Cumbia. Un saludo para toda mi familia allá en Catemaco, Veracruz. ¡Arriba Catemaco! ¡Por allá, ¿qué tenemos, mi Javi? ¡Mira nada más! Aquí tenemos... ¡Ah, eso es todo, eh! Para que lo vean exactamente. ¡Hasta atrás! ¿Y qué tenemos? Iba Hernández, baterista de Máser Cumbia. Uno de los fundadores. ¡Oye, loco, saca la galleta! ¡Venga! ¡Eso! Y luego vamos a... ¡Por este lado, por este lado vamos! De que tenemos la galleta, eh. Los vocalistas de Máser Cumbia, quiero mandar un saludo para toda mi familia en Palmas de Abajo, Veracruz, y toda la flota. ¡Venga, Elan! Sergio Iván, chica, una de las voces de Máser Cumbia. Saludos a mis suegros en Tejería, a mi familia en Vallealto y a mis papás allá en Mérida Salotes. ¡Arriba Tejería, chica! ¡Arriba Tejería, chica! ¡Sí, señor! Oye, acá también tenemos, eh. Brandon Palacios, tecladista de Cienpuela, Veracruz. Saludos a mi familia hasta Cienpuela. Eso, oye, sí, 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 era, eh, la tecladista, eh. Ese lo compraron por metro, dice. Por aquí Tony Ríos, una de las voces de Máser Cumbia. Saludos para toda mi familia ahí en la Giro Primero de Mayo y a la Carranza, sí, señor. ¡Venga! La Carranza está... Agua, o sea, lo que haga la Carranza, eh. ¡Agua, agua! ¡Mertales! ¡Y el sabor! Por aquí Joel Rodríguez, saxofonista de Máser Cumbia, y saludos hasta Hidalgo a mi familia. ¡Acadillazos! ¡Vayan bien, Rob! ¡Hidalgo, hasta acá! Hola, ¿qué tal? Soy Lano Rosas, trompetista de Máser Cumbia, y queremos dar un saludo para toda la familia Rosas. Hasta Hidalgo, gracias. ¡Traso la porra! ¡Traso la porra de acá! Hola, ¿qué tal? Este, Memo Lagunes, saludos para mi familia que me ve, para mi esposa y para mi hija también. ¡Uy, está muy bien, eh! Dale el micro. ¿Cuál esposa, la uno o la dos? No, 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 la única, la única. ¡Ya, resuelve! ¡Pepe, Pepe, mira! Le sabes algo, le hablas al manteo. ¡Bravo, bravo, bravo! Voy a pasar a... ¡Ya los exhibieron! ¡Al gran que paso! ¡Ya los exhibieron! ¡A José Juan! ¡José Juan, muchas gracias por estar con nosotros otra vez! Así en breve, un mensajito, ya casi estamos en la recta final del año. Un mensaje para todo tu público, un mensaje para toda la gente, a todos tus clientes, por favor. Es el momento para que les agradezcas. Sí, mi agradecimiento por el cariño de Master Cumbia, por todo el apoyo que nos han brindado. Gracias por tanto cariño y bueno, ahorita que se acercan las fiestas de Sembrinas, que la pasen de lo mejor, que Dios les bendiga en sus hogares. Y bueno, pues que apoyen la música de Master Cumbia, que disfruten del bailongo en estas fiestas con la música de Master. Y esperan por ahí algo nuevo, que ya ahorita, en los primeros días de diciembre, ya les vamos a dar a conocer un popurrí de música de antaño, que está de lujo. Muy bien, bueno, pues queremos felicitarte y desearte que este año, ya con la agenda llena, gracias a Dios, esperemos que ya también se empiece a mover el próximo año 2024. Y ojalá y te tengamos el próximo año con nosotros, porque sabemos que esta agrupación es importante, es de las más importantes que existe en todo el sureste mexicano. Muchas gracias Miguel, aprovechando, hacemos la invitación para que hoy la gente de Tlalneguayocan, Veracruz, ahí a un ladito de Jalapa, creo que sí, ¿verdad? Ahí van a estar. Ahí vamos a estar los Master Cumbia, hoy en Tlalneguayocan, y pues 9 de diciembre estamos en Notates, Veracruz, el 12 en Potrerillo, Izhuatlán, Veracruz, 17, Tecamilla, Veracruz, 22, Pajapan, Veracruz, 25 de diciembre, Tilapan, Veracruz, y cerramos el 27 de diciembre en un evento privado ahí en Piedra Negra, Veracruz. Excelente la gira de Master Cumbia. Vamos al Bailongo.